Vamos a ver, adelanto que nos abstendremos a esta petición del Partido Popular, porque entendemos que hay una serie de puntos que son perfectamente prescindibles. Creemos que muchas de las cosas que se instan al Gobierno, tanto en la exposición de motivos como en el resto de fundamentos que se plantean, son cosas que parece que el Gobierno ya está haciendo, con lo cual parece más, de una forma u otra, un ensalzamiento de lo que está haciendo el Gobierno que una serie de medidas proactivas cuando, en la propia exposición del portavoz del Partido Popular, al hablar de la petición del Partido Socialista de que haya una ley integral, se reconoce específicamente que no estamos siquiera en el momento de definir o de tener definido muy bien cuál es la situación actual para elaborar esa ley integral. Claro, me trae a la memoria un poco la reflexión que hacía el otro día el fiscal general del Estado, ya nombrado, en la Comisión de Justicia, que hablaba sencillamente de que a él le gustaría que en adelante cualquier medida que se tomara desde el ámbito penal, tuviera por fin un estudio de criminalidad adecuado y una memoria de incidencia real de lo que la legislación tiene como transformación de la realidad. Y creemos que estamos en un momento muy anterior. Nada de esto pasa y, desde luego, lo que nosotros podemos, de alguna manera, rechazar es el uso exclusivo del Código Penal para combatir los delitos de odio. Es decir, ya sé que no, y es que es diferente lo que usted ha dicho de lo que hay en la moción y eso es lo que a nosotros, de alguna manera, nos provoca algún tipo de desconfianza, vamos a decirlo así tranquilamente, porque ustedes, digamos, en la exposición de motivos, empiezan hablando de delitos de odio, lógicamente, es rechazable o condenable en cuanto a la creación de cualquier tipo de clima de violencia que vaya con cualquier tipo de minoría y en eso vamos a estar todos de acuerdo y, como decía el representante de Ciudadanos, todos debemos poner de nuestra parte para que eso no exista. Pero, claro, el delito de odio y, como tal, el Código Penal, como última ratio, tiene varios problemas. Es decir, el delito de odio tiene un problema con la libertad de expresión, los delitos de opinión, tiene un problema porque adelanta la barrera de protección del derecho penal a no exigir resultado alguno y, por lo tanto, es un delito de peligro abstracto. Y corremos el riesgo, como parece que indiciariamente se apunta aquí, a no definir siquiera cuáles son los colectivos vulnerables que puedan ser sujetos pasivos de ese delito de odio. Y no lo digo en términos de legislación actual, también podemos rechazar una serie de reformas penales que ustedes apuntan bajo el principio de tolerancia cero, etc., que suponen una exacerbación de la respuesta penal con respecto a este sentido. Es decir, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos explica y dice que es conveniente que la tipificación de los delitos de odio también está reconociendo todos estos límites. Por lo tanto, nosotros apostamos por otro tipo de medidas que pueden ser más integrales en el momento en que ustedes entiendan que puede haber un efectivo estudio de los de origen colectivos vulnerables y cuál es la situación real que se está dando en estos momentos en la sociedad. Y a partir de ahí podemos pensar en medidas. Lo que ocurre es que, claro, yo cuando leía su exposición de motivos me ilusionaba y decía «Venga, a ver cuándo empiezan las otras medidas sociales y educativas». Y, claro, leyendo el último párrafo que dice «En el ámbito educativo» y tal, dice que lo que aquí se mantiene son charlas de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, lo cual vuelve a llevar al ámbito, digamos, educativo cuestiones de tipo o policial o penal. Por lo tanto, pues, mire, no nos oponemos a que el Gobierno, si entiende que tiene que hacer todas estas medidas, de hacer protocolos, continuar su implicación al más alto nivel, etc., lo haga. Y, bueno, pues, si nos hace saber en algún momento cuáles son las conclusiones de esto y si tenemos que adoptar algún tipo de medida concreta, legislativa o de otra índole, pues, bueno, estamos dispuestos a examinarlos en su momento. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Santos. Señor Martín Toledano, para aceptar la rechaza de enmienda. Como ya he anunciado, reen...